¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las primeras afectaciones que va sufriendo en la cuestión de salud una persona de la tercera edad? Doctor... Las secuelas por una diabetes, por una enfermedad hipertensiva, etc. Pero son los principales problemas de salud que se empiezan a notar en un adulto. Hay otros problemas, como son problemas urinarios también, que afectan mucho socialmente y a la propia persona. El descuido también que tenemos a veces hacia ellos. Y eso hace que la calidad de vida del adulto se vaya depreciando. Yo quisiera seguir haciendo una reflexión, si me permiten, de que hablamos de la pirámide poblacional de nuestro Estado y de nuestro México. Ya estamos en la etapa donde ya entramos de lleno que la mayoría de los habitantes, o sea, una gran parte de la población va a ser personas arriba de los 50 años de edad en los siguientes 5 años, 10 años. Va a haber menos niños, ¿verdad? Menos jóvenes. Entonces, todo esto va invirtiendo en las necesidades sociales. Entonces, hablábamos de los acondicionamientos en la casa. Pero, ¿qué pasa en la calle, en la vía pública? Bueno, sabemos que hay algunas esquinas que tienen accesos para una silla de ruedas. Pero también a veces tenemos ciertas áreas sociales donde no hemos pensado en ellos. Entonces, en el adulto mayor deberíamos de tener un gran ejemplo. Creo que algo fundamental que ha pasado en nuestra sociedad y que nos ha transformado, porque, bueno, estamos adquiriendo conocimientos de otras culturas que nos llegan, ¿no? A través, como decía el doctor, a través de los sistemas del Internet, que ahorita hasta un niño pequeño lo entretienen, vamos, en la casa hasta con eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mi apreciación muy personal es que eso, por desgracia, nos ha hecho perder los valores familiares. O sea, ya la convivencia de la familia donde nos sentábamos y convivíamos y platicábamos se ha perdido. Ahorita cada quien está viendo la televisión o estás incluso platicando con tus hijos y están en sus teléfonos testeando, ¿no? Entonces ya la atención y el mensaje o la convivencia se va perdiendo. Hablamos mucho de las delincuencias. Ahora, por desgracia, también hasta los adultos mayores son presas de delincuencia en la vía pública. Pero también la violencia no únicamente es la agresión con un arma de fuego, con un arma blanca. La agresión también es psicológica y la agresión muchas veces se ejerce en la propia vivienda. Entonces también eso hay que tenerlo mucho en consideración cuando nos referimos a una persona en la tercera edad. Entonces esos valores deberíamos de preservarlos. ¿Y quiénes son los responsables? Pues somos la familia, los padres que debemos de preservar estos valores para poder seguir mejorando. Ahora, un adulto siempre va a ser una persona sabia que nos hemos olvidado y lo despreciamos. ¿Cuántos hijos una persona que ya tiene ciertas limitaciones o algún problema crónico terminan enviándolo mejor a un asilo? ¿Sí? Para quitarse el problema de estarlo atendiendo sin considerar que esa persona de la tercera edad lo cuidó desde que estuvo pequeño, le dio el bienestar del que goza y es más fácil olvidarlo como un cacharro. Hay un ejercicio que se hizo en donde a varias personas se les puso unas ligas en las piernas y unos lentes que no les permitían ver con claridad y fue precisamente para sentir un poco cómo el cuerpo de las personas que llegan a cierta edad se va modificando y se van perdiendo facultades. Además de esto, ¿qué es la movilidad? ¿qué es la vista? ¿qué es el oído? ¿Cuáles son los otros órganos o cuáles son las otras funciones? ¿Qué va mermando en la salud de la persona que va llegando a esta edad? Bueno, como casi todos los sistemas cambian. Los principales sistemas que cambian, que nos pueden llegar a afectar y que no somos tan conscientes de ellos es, por ejemplo, el gastrointestinal. Los adultos mayores, mientras más conserven sus dientes, pues más van a tener una masticación y tituración de sus alimentos y por lo tanto se van a absorber bien. También en algunas ocasiones se considera una inversión superflua el sacar algún juego de placas o el estar cuidando nuestra salud dental. Y si no pensamos que mientras más tiempo conservemos nuestros dientes, pues más tiempo vamos a vivir esta de manera directa con el número de dientes que vayamos perdiendo. También es importante recordar que los adultos mayores son más propensos a sufrir gastritis y esto los hace que comiencen a retirar de su alimentación algunos alimentos ricos en complejo B o ricos en hierro y que los va a ir llevando a una probable anemia o los puede llevar a deficiencias nutrimentales. No es tan común que nosotros veamos de manera florida un cuadro de desnutrición en un adulto mayor. Sin embargo, no por eso no son prevalentes. Es muy común la deficiencia de B12, es muy común la deficiencia de hierro, es muy común la deficiencia de ácido fólico y que a veces lo consideramos como, mira, es normal que comience a tener pérdida de energía, que no se mueva tanto y que esto sea más bien alguna deficiencia nutricional. Bueno, algunos otros cambios pues sufren más de estreñimiento, por lo tanto hay que aumentar un poco la cantidad de fibra en nuestra dieta para que esto haga que evacúen de manera natural y procurar más laxantes naturales antes que utilizar los laxantes químicos como la papaya o el té de ciruelapasa, son buenas opciones. También hay otros cambios a nivel del sistema cardíaco en donde ellos los hacen que más fácilmente se marien al pararse o ellos más fácilmente sienten cansancio al hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicio tú tienes una percepción de qué tanto es el esfuerzo. Entonces ellos con poco ejercicio sienten que hacen un gran esfuerzo y esto los lleva a que comiencen a caer en etapas de menor movilidad y que vayan perdiendo los músculos. También tienen menos capacidad para poder sentir lo que vendría siendo la posición de su cuerpo que llamamos nosotros como propriocepción. Entonces es más fácil que ellos con un pequeño escalón no noten la diferencia y se puedan caer. Algunos otros cambios también es a nivel del pulmón en donde tienen menor entrada de aire y esto los condiciona a que puedan tener fatiga, tos crónica o también por ejemplo disnea, o sea que les falta el aire al momento de hacer el ejercicio. Algunos otros cambios también comunes es como ya había comentado el doctor en la memoria. La memoria va mucho de la atención y la atención es algo que nosotros vamos habitualmente entrenando. Cuando tú entras a la primaria pues tienes un periodo de atención pequeño, pero conforme va pasando el día o conforme van pasando los años tu atención va aumentando. La periodo de la atención va mucho de la mano con el hecho de que van disminuyendo nuestros compromisos sociales y nuestra socialización. Entonces es muy importante motivar la socialización, el quitarnos prejuicios, el decir es que yo no quiero ir a un grupo de la tercera edad porque van puros viejitos. Que bueno, en realidad pues ahí van a estar platicando, van a estar socializando, van a estar recordando palabras y momentos y como dijo el doctor, van a estar con una sociedad en donde sí son estimados y son queridos. Tenemos que hacer una pausa comercial, lo que dijo al inicio el doctor Kobayashi me hizo recordar lo que mi dentista me dijo a mí. Dice, es que es una utopía el pensar que todas las personas que lleguen a ser ancianos van a perder su dentadura. La pierden porque no tienen los cuidados necesarios para conservarla. Así que desde ahorita, desde siempre hay que cuidar nuestra salud para si nos toca la fortuna de ser personas de la tercera edad o ancianos, lleguemos con una mejor calidad de vida. Hay que trabajar desde hoy para vivir mejor siempre. Vamos a la pausa, esto es Zona Saludable. Le recuerdo que usted nos sintoniza a través del 91.5 de FM. También nos puede ver y escuchar en www.zona3.mx. Nuestra línea de contacto 3122-4200, 3122-4266, nuestros teléfonos y el WhatsApp es el 3318-8076-41. Regresamos, esto es Zona Saludable. Regresamos, esto es Zona Saludable.